...que se ha dado a la presidencia de Colombia. ¡Fuera! 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 ...de Manuel Santos a la presidencia de Colombia. ¡Fuera! 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 Y si queremos, y si no da la gana, ser una Colombia libre y soberana. ¡Unimos, mis santos, la misma vieja sol, que no nos juntamos en los dos ciudadanos! ¡Unimos, mis santos, la misma vieja sol, que no nos juntamos en los dos ciudadanos! ¡Unimos, mis santos, la misma vieja sol, que no nos juntamos en los dos ciudadanos! ¡Unimos, mis santos, la misma vieja sol, que no nos juntamos en lasimportantas! ...de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos exigiendo a las empresas... ...de las construcciones y de las obligaciones... ...salariales y laborales. Somos nosotros los que generamos la ganancia... ...y es por eso que a los trabajadores... ...le exigimos a las empresas... ...que respeten nuestros derechos laborales. Hoy el gobierno... ...en cabeza del señor Juan Manuel Santos... ...ha ido creando decretos... ...políticas... ...en donde quieran desmejorar las condiciones... ...y la carrera de los trabajadores... ...y por delante llevándose también a sus familias. Invitamos a los compañeros y a los compañeros... ...a los compañeros...